A través de The Forum, Generación DirecTV ayuda a las ONG a comunicar sus campañas. Desde el año 2005, en Venezuela, artistas y deportistas se reúnen para compartir su oficio durante un día entero con personas orocegueras. Esto lo hemos llamado 5 Sentidos en Acción. Una experiencia sensorial única y transformadora. Tú también puedes ser embajador de las orocegueras. Ellos hacen de sus manos un lenguaje. Sé tú, sus oídos y sus ojos. La sordoseguera es una condición, no un impedimento. La sordoseguera es una condición, no un impedimento. La sordoseguera es una condición, no un impedimento.